Las cuotas del Sindicato Independiente de Trabajadores de México están blindadas y no pueden ser destinadas a apoyar una agrupación que no pretende ser un partido político, afirmó el secretario general Carlos Chanquep, luego de que LINE manifestó que investigará al CENTE para descartar que estén patrocinando al Grupo Social Promotor de México. Tenemos afiliados en todos los partidos de todos los colores, nuestros estatutos son claros y somos respetuosos de los estatutos. Cada afiliado tiene el derecho político de militar en cualquier partido político, crear un partido político, participar. Nuestras cuotas definitivamente están blindadas en ese aspecto. Las cuotas son para cuestión sindical. Todo lo que tenga que ver a beneficio del trabajador no lo podemos destinar a la cuestión política. Eso ya es otro tenor.